Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se de usar cuando te sirva y nada más Surco Criollo Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llama para la entrega Que mi hueso fiel y sal abone mi suelo natal Y se viene la segunda La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar sin nada dicen tus versos Ay para que vas a callar al silencio Y es el silencio cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar entre a mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso fiel y sal abone mi suelo natal